Arturvia es pareja en el escrito donde se autodenuncia, me parece que también hace el que se autodenuncia. A mí no me pareció mal. Si él dice que no es... Cuando empezó la pandemia, evitar el transporte público hizo que en principio pensara solo en venir a pie y después se me ocurrió venir en bici. Y bueno, pedí prestado una bici, después me terminé comprando una, me entusiasmé y creo que cuando termine la pandemia voy a seguir viniendo a laburar en bici. O sea que está... ¿Pero está diseñado acá en Argentina por Niusan? Sí, por las ciudades... O sea que como las empresas están trasladando a sus empleados en combis... En un principio, muchas personas lo creen como podría llegar a ser o infantil o un poco utópico porque estar usando un vehículo eléctrico es algo muy novedoso y muy moderno. Sin embargo, una vez que se suben al producto y empiezan a usarlo, les cambia totalmente la vida, el estilo de vida. Contarte todas las medidas que implementamos para cuidarte y cuidarnos entre todos. Utiliza el mismo recorrido y subí en la misma parada. Hasta el final del micro. El descenso se hará de manera paulatina. En Molinetes, primero mantén la distancia social correspondiente. Tomará la temperatura a través de cámaras térmicas. Con qué objetivo aumentar el distanciamiento. Hoy cada persona viaja del lado de la ventana y por colectivo viaja la mitad de gente que viajaba anteriormente. A eso además, con el proveedor del servicio de transporte, diseñamos una aplicación para poder ver qué persona, con su número de documento, qué persona viaja en el colectivo. Y utiliza tapabocas en todo momento. Ahora podremos localizar rápidamente los asientos del lado de la ventanilla.